También hay noticia de última hora en La Guajira. Una emergencia se registra a esta hora en Río Hacha por una serie de explosiones en el depósito de armas de un batallón. La zona fue evacuada y acordonada. Joner Alvarado, los detalles. Así es, estamos sobre la troncal del Caribe, justo al fondo. Ustedes ven esa línea de humo saliendo, ese son exactamente del batallón de infantería mecanizado número 6, Cartagena, con sede en la capital de La Guajira. El búnker que corresponde a donde se almacena todo lo que tiene que ver con armamentos y explosivos se han estado detonando por más de una hora. Toda la zona fue evacuada. Recordemos que al lado de este batallón queda una institución educativa. Los niños fueron evacuados, al igual que la Universidad de La Guajira y el personal del SENA industrial que se encuentra muy cerca a este punto. Todos los organismos de socorro se encuentran aquí y el primer reporte que han entregado las autoridades es que esta explosión obedece en sí a las altas temperaturas. Lo que se presenta es una situación de un material reservado que tenemos para poder destruirlo. Ese material lo concentramos en una bodega, en un búnker para poder posiblemente después ser destruido. La situación que se presenta es por las altas condiciones de clima, del tiempo y la temperatura, lo que hace accionar este material y así mismo obviamente comienza a detonarse por simpatía. Quiere decir, primero se detona una, luego a otra. Ahí para sobresaltar se evacúa el personal, se hacen las condiciones y las medidas preventivas. Solamente, solamente carrotanques y además de eso, ambulancias están al interior del batallón. Todo el personal de urgencia y de gestión de riesgo se encuentran exactamente en este punto. La troncal del Caribe está completamente cerrada y no hay paso ni hacia Río Hacha, Manaure, Uribia y Maicao.